La pausa activa, me estiro y me relajo, consta de ejercicios de estiramientos de cada una de nuestras partes del cuerpo que nos va a ayudar a mejorar también nuestra postura. Desarrollamos ejercicios que nos pueden ayudar para mejorar el estiramiento de cada una de nuestras extremidades, también hacia la espalda y también vamos a implementar algunos ejercicios o movimientos que nos van a permitir que nuestros alumnos se relajen. Después de un examen, por ejemplo, el estrés se va acumulando y es necesario volver a la calma. Un buen masajito nos va a ayudar para que nos relajemos a través de presionar en los hombros, dar masajitos en toda la espalda, dar algunos golpecitos y también nos va a ayudar a tener una relación entre compañeros y a mejorar esa autoestima entre cada uno de nosotros, como lo veremos a continuación. Comenzamos, muy bien, vamos a empezar con un pie al frente, pon tu pie derecho al frente y hacemos círculos con un pie. Comenzamos, muy bien, eso es, muy bien, cambio de pie, eso es, muy bien, vamos a tomar nuestro empeine, nuestro pie y lo jalamos hacia atrás. Vamos a estirar nuestro pie, si puedes con una mano, pero menos porque si no, ahí está, cambio de pie, muy bien, empeine, tomamos y jalamos hacia atrás. Muy bien, un pie al frente, un pie al frente, al frente y ponemos la punta al frente, estira tu pie, perfecto, cambio. El otro pie, listo, cambio de pie y ahora el pie quiere saludarte, que te salude tu dedo, salúdalo, ven para acá, ven, ven, jalo hacia adelante mi pie, cambio. El otro pie, ven, acércate, jala el dedo, jalo, jalo más, eso es, muy bien. Vamos a colocar nuestros brazos laterales, los cruzamos y jalamos de un lado. Cambio, la otra mano, eso es. De acuerdo, muy bien, jalo, exacto, muy bien, cambio, bajamos, ahora hacemos torsión, vamos a voltear para la derecha, para la derecha todos. Y ahí me quedo estirando bien mi cuerpo. Cambio, del otro lado, eso, estira bien, estira tu cuerpo, cambio, muy bien. Ahora subo brazos hasta arriba y bajo un codo a tocarme la espalda y jalo, jala, eso, cambio, cambio, brazos arriba, el otro brazo atrás y jalamos el codo, jalo el codo, eso es. Jalamos para tener mayor flexibilidad en nuestros brazos, muy bien, cambia, ahora los dos, que las dos manos atrás se saluden, una mano por arriba y otra por abajo, eso, salúdalas. Que se encuentren las dos manos, eso, que se encuentren, que se encuentren las dos manos, perfecto. Alto, bajamos y ahora con una mano en mi hombro me doy un masajito, ahí en mi espalda hago una presión, presiona, exactamente, ahora presiona tu mano, muy bien. Bien, ok, cambio, bajamos brazos y ahora ponemos la cabeza atrás y hacemos de un lado al otro, se llaman péndulos y lo hacemos suavecito. Muy bien, alto, ahora sí, nos colocamos como trenecito y tomamos la espalda de mi compañero de enfrente y presionamos su espalda, muy bien, muy bien, ahora le vamos a dar pellizquitos en toda la espalda, en toda la espalda, eso es, suavecito. Cambio, con los nudillos le damos masajito en toda la espalda, eso es, muy bien, masajito, cambio, ahora pequeños golpecitos, eso es, en toda la espalda de un lado, en medio del otro, eso es. Nos separamos un poquito hacia atrás y ahí nos quedamos, respiramos, respiramos y exhalamos, respira y exhalamos. Muy bien, hemos terminado. Con estas pausas activas vamos a lograr una mayor integración de nuestros alumnos, va a haber mayor contacto entre ellos, lo que nos va a permitir que tengan mayor seguridad en su compañero, que confíen en él y que participemos todos en equipo. El trabajo colaborativo es sumamente importante para nuestra actividad grupal.